Ya cuando se acaba el día, darle al botón del off, relajarnos y escucharnos sin prisas. Son temas muy pausados, jugando con la elasticidad del tempo y con la resonancia del piano. Esas notas largas que flotan en el ambiente, salidas de un piano, a mí me transportan a otro lugar. Buscando esa complicidad con la noche, inspirándome con el silencio y con esas almas que flotan en la oscuridad de la noche. Que hacen que la percepción de la resonancia del piano tenga un toque especial, incluso místico. Durante tres noches toqué varias veces los temas de maneras diferentes y luego escoger las mejores ha sido lo que más me ha costado. Ha sido un proceso que se ha dado en el tiempo sin la intención de sacar un disco. Me gusta tocar el piano de noche, sintiendo esa tranquilidad y tiene un efecto terapéutico en mí. Y esos temas han surgido en esos momentos en los que he estado ya yo solo, tocando sin presión. Me he dejado llevar. He jugado con todas mis influencias musicales, influencias que van desde el clásico hasta el jazz y el blues, de una manera muy personal. Yo creo que al final la escala tiene doce notas y los estilos están mucho más cerca de lo que nos hacen creer. Muchas veces los estilos son una cosa de marketing, pero en realidad yo los veo muy cercanos. Para mí ha sido agradable que el disco sea un genio, aún teniendo todos estos elementos distintos. Estos conciertos requieren de unas condiciones como las que hay aquí, por ejemplo, en el Zorno Zaretoa. Un maravilloso piano y una buena acústica. Entonces serán conciertos que se darán en ese tipo de recintos. Para empezar lo presentaré en el Festival de Jazz de San Sebastián. Un golpes chafo de la Primer. Un maravilloso piano y una buena acústica. Gracias por ver el video.